Así como toda flor se enmustia y toda juventud cede a la edad, así también florecen sucesivos los peldaños de la vida. A su tiempo flora toda la sabiduría, toda virtud, mas no les es dado durar eternamente. Es menester que el corazón a cada llamamiento esté pronto al adiós y a comenzar de nuevo, esté dispuesto a darse y animoso y sin duelos a nuevas y distintas ataduras. En el fondo de cada comienzo hay un hechizo que nos protege y nos ayuda a vivir. Debemos ir serenos y alegres por la tierra, atravesar espacio tras espacio, sin aferrarnos a ninguno, cual si fuera una patria. El espíritu universal no quiere encadenarnos, quiere que nos elevemos, que nos ensanchemos escalón tras escalón. Apenas hemos ganado intimidad en una morada y en un ambiente, ya todo empieza a languidecer. Sólo quien está pronto a partir y peregrinar, podrá eludir la parálisis que causa la costumbre. Aun la hora de la muerte acaso nos coloque, frente a nuevos espacios que debamos andar, las llamadas de la vida no acabarán jamás para nosotros. Ea, pues, corazón arriba, despídete, estás curado.